¿Qué está pasando? No lo sé, pero es un madrecita mía. El Locus. ¿Pero qué follón? Debe de haber varios millones. ¿Cómo Locus? ¡Qué sé tú! ¡Ya! ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal. Si sobrevivimos, iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla. Él sabrá qué hacer. ¡La iglesia viene por nosotros! ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo. Tendré que hacerle una ñapa. ¡A quitar los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! ¡Espero que estéis todos tan preparados como yo! ¡Mierda! ¡Cáta los en corto, Bruce! ¡Mierda! ¡Qué reyente! ¡Acércame para que puedas bloquearlo, ¿no te parece! ¡No! ¡Voy a necesitarlos enterar aquí! ¡No es buena! Vámonos Qué grande No sé qué pasa aquí, pero me piro en cuanto salgamos No es claro que hay una alternativa Vale, a ver qué podemos hacer con este cacharro Vamos, vamos No me ha dado que correr No sé cuándo la vas a saber Bueno, correr no sin Anik Imaginad la potencia de la que disponen aquí Y ahora están conquistando planetas Aunque sea a pequeña escala ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¿No ha habido un...? ¡No! No pasa nada Están rebotando contra el escudo ¿Pero qué? ¡El escudo ha caído! ¡Disparad! Agachad las cabezas Yo me encargo ¡Llevamos primero! ¡Largo! Creo que les da lo mismo ¿Quieren distraernos para pedir refuerzo? ¡Pues que malda enteras! No sé por dónde nos están disparando ¡Tienes que acabar con ello! ¡Madre! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Tenemos que aterrizar pero ya! ¡Vamos! ¡Ahora qué roche! ¡Necesitamos otro esquíje que no tenga agujeros! ¡Internet a reten que no se hagan! ¡Sugún! ¡La resistirá! ¡Eh matones! ¡Intentad juntaros un poquito! No sé si alguien verá alguna salida, pero... No sé si alguien verá alguna salida, pero... No sé si alguien verá alguna salida, pero no sé si alguien verá alguna salida. Ahí estamos. Cuidado. Mierda. Mierda. Te habré salvado el... Estoy perdiendo. Pues aquí despachando capullos sectarios. Te arcan, roquen. Salen hasta de debajo de las... De los esquipes. Se acabarán arrepintiendo. Entreténlos. ¡Oh, leches! ¡Cabora tiene mala cara! Bien, bien. Segundo asalto. ¿Y ahora qué? ¡Me debes una, Quill! Pensaba que no. Será otra vez. Venga, vuelve al ruedo. ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Escriba esto! Troquen, haz lo tuyo. ¡Mirad! ¡Su poder se ha desatado! ¡En mi pueblo eso es pelea! ¡A poder! El cabezabloque mejora a sus colegas. ¡No se me rica, Fiera! ¡Sabía que no! ¡Esta lo que sepa! ¡Esta lo que sepa! ¡No tienen nada! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Direcciona! ¡Nos están distrayendo! ¡Pregúntate! ¡El Fidibaster! ¡Se traga todas sus balas! ¡Pregúntate! ¡Se lo aprientas! ¡He detinado-la! ¡Prepárate, villano! ¡Es tu oportunidad todo eso! ¡Ahí se almacena la fe! ¡Por culpa del Sotanas el resto es más difícil de matar! ¡Pregúntate! 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 ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Grande! ¡Wow! ¡Menuda batalleta! ¡No se lo pongáis fácil! ¡Peter Twins! ¡Lánzame contra esos medios! ¡Peter! ¡Rocket necesita tu ayuda! ¡Un momento, colega! ¡Enseguida estará! Pensaba que te habíamos perdido. ¡Prepadaos! ¡Vuelta al pajo! ¡Aquí mira! ¿Qué es todo esto? ¡Sergirán para activar las baterías de acés! ¡Vamos! ¡A su casa! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que tenemos que salir corriendo de aquí! ¡Qué cargada! ¡Deberíamos habernos limitado a los nuestros! ¿Y cuáles? ¡La estafa, el contrabando y los arrancos! ¡Nuestro transporte! ¡Vamos! ¡Rocket! ¡Prométeme que impedirás que corra la misma suerte que esa gente! ¡Por qué yo! ¡Vamos, Rocket! ¡Rocket! ¡Rocket! ¿Puedes dejarlos atrás? ¡¿Cómo?! ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Pues... ¡Pues... ¡Tiendo de algún puto! ¡Tenéis que quitárnoslos de encima! ¡Por qué actúan así! ¡Porque quieren morir! ¡Los han dado! ¡¿Cómo pinta?! ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Ah! ¡Salen hasta de debajo de las piernas! ¡De los esquifes! ¡Cubramos nuestras espaldas! ¡Por nada! ¡Otra batalla interminimensional! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Volpea! ¡Golpea! ¡Vamos! ¡Golpea! 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 ¡No sé yo! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Golpeamos! ¡Golpea! 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 ¡Guérrez! ¡No sé yo! ¡Golpea! ¡Volpea! ¡Andras! Ya lo sé, pero si me golpean es mejor. No puedo. ¡Vamos! ¡A tope! Chicos, no podemos fallar. A ver lo que pasa, lo que no pasa. Son increíblemente fuertes y persistentes. Puede que no estemos a su nivel. ¡Venga! Enseñad desde qué estamos hechos. Estos palurdos no sirven para nada. Somos más fuertes y rápido. Y además, no tenemos vergüenza. Jugamos sucio. Es nuestro ingrediente secreto. ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter Rude! ¡Es razas del pasado! ¡Hora de revistir! ¡Rájalos, Gamora! ¡Encantado que acusicaste! ¡No mueve con tu creador! ¿Por qué actúan así? ¡Porque son unos talados fanáticos! ¡No mueve con tu creador! ¡Sí! ¡No mueve con tu creador! ¡Ah, sí! ¡No mueven! ¡Ahora Siempre No mueve con él ¡ nikita ¿Qué es todo esto? Servirán para activar las baterías de fe. Mejor no estar aquí cuando vengan los recuerdos. Que se enteren de lo que vale un... espadazo. ¡Muere! ¡La risa de las dudas ha empezado, petardos! ¡Amén! ¡Ya está! Eso parece. ¡Maravilloso! ¡Sigamos! ¡Oye, amigo! ¡Vamos, Rocket! ¡Que no llegamos al final! ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! ¿Se están disparando de algún lado? No estoy seguro. ¿Estamos de acuerdo en que este es el buque insignia de la iglesia? ¿Tiene toda la pinta? Sabemos que tienen la roca y todas las naves estacionadas en la... ¡Este trasto se cae a Cacho! ¡Venga, que ya casi estamos! ¡Vamos a conseguirlo! ¡No! Muy bien ¿Quién es esto? ¿Nuestro? ¿Dónde vamos? ¡Basta de esquifes! ¡Total! ¡Nos los hemos cargado todos! ¡Un momento! ¿Os notáis? ¡No! ¡Aquí las vibraciones son diferentes! ¡Nos estamos acercando al borde de la nave! ¡Y a nuestra vía de escapa! ¿Puedes detectarlo? ¡Hola! ¡Bigotes! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Largamos de la nave! ¡Pero ya! ¡Gracias! ¡Ahí, vamos! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Perfecto! ¡Madrecita mía! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Voy a por Riker! ¡No me sigáis! ¡Qué? ¡Komura! ¡Confía en mí, Peter! ¡Ahí! ¡Frut! ¡No te creo que se haya pirado! ¡No me espero que se haya pirado! ¿Me ayuda a qué? Pues sí, yo vendría nada más. ¡Vámonos! ¿Lo conseguí? ¡Guau! Me costó menos de lo que pensaba. Pues habrá que continuar, chicos. ¿Qué tal un puente, Groot? Vale, sigamos. Es por aquí, sí o sí. Y yo. Y no puedo volar. ¿Y dónde está el ascensor? ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locos! No, no doy para más. Y cada vez tenemos menos probabilidades de alcanzarlo. Sabes que abrirán fuego en cuanto la detectes, ¿verdad? ¡Vámonos! 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será por allí? No sé si habrá más cosas, pero nos largamos. ¿No? No sé si habrá más cosas, pero nos largamos. Solo intentaba despejarlo. Y ahí estamos. Grande. Aunque juraría que era para el otro lado más que por este. No podemos huir de todo el ejército. Hay que pararles los pies o estamos muertos. Tengo una idea. Quizá pueda sobrecargar las baterías para que explote esta parte de la nave. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Me muero por averiguarlo. Entretenednos mientras hago lo mío. Aquí vienen más capullos. ¡Necesito tiempo, Quill! ¡Quítamelos de encima! No siento que sea una pelea honorable. ¿Estás en el hack o algo, pensaste? Les confere los huesos. Suena a que hay un piroteo del comón. Te has metido con el cataciano equivocado. Cada vez somos menos peleando así. Los huesos. Quiero que tengas una sorpresa preparada. ¡Lanca eso, Rash! ¡El que no la olvidará! Mis judillos no lograron romper su coraza metálica. ¡Para tomar a este! Hacen falta por lo menos... ¡Luchas en mano! ¿Por qué no podían usar uno de los 242 lenguajes informáticos que conozco? Ya ve. ¡Daka! ¡No, люди! ¡Mándaselo, Drack! ¿¡Mándaselo, Drack! ¡Mándaselo, Drack! ¡Mándaselo! ¡Track! ¡Mándaselo! ¡Track! ¡Más cajetos de la iglesia! ¡Ah! ¡Vocamos, Today! ¡Se está quedando sin brazos! ¡Se burla de nuestros esfuerzos! ¡De mucho de menos a Gabóra ahora mismo! ¡Mierda! ¡Pruits! ¡No vendría mal! Y a mí, pero bueno Mientras, estamos pegándonos con todo el mundo La idea es dominar a esa cruel máquina metienta ¡Fijar a tu cara, ese! ¡Hace falta por lo menos dos personas! Sujétalos bien, Cruz ¿O se tira o qué pasa? ¡Ay, rendirse sería su mejor opción! ¿Por qué no podían usar uno de los 242 lenguajes esporádicos que conozco? ¡Tú puedes! ¡Sé que puedes! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece a probarlo todo! ¡Lo has metido con el katateano equivocado! ¡Maldita sea! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡Vámonos! ¿No lo cargaremos? No O sí No lo sé ¡Vámonos! Ahí estamos En serio, ¿sólo has hecho uno? ¿De verdad? ¿Sólo has hecho uno? Madre mía, y por los dos lados Perfecto ¡Rodéalos, Cruz! ¡No sobra el espacio! ¡Aprovechémoslo! ¡Vosotros alejadlos de un lado de mí! Sí, date más frisanda Que si tienes que hacer cuatro, son cuatro oleadas ¡Ahí ya estamos! ¡Ahí ya estamos! ¡Maldita sea! ¡Rodéalos! ¡No! ¡Es un paré! ¡ gerçekten de un amigo! ¡Eso es un paré! ¡No lajez! 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 ¡Pero solucionalo! ¡Mátalos, Brut! ¡El combate debe terminar! ¡Tú céntrate en cortarles el pack! Vale, es uno de estos, perfecto. ¡Eh, no dejo de oír disparos! ¡No pierdas el hilo! ¡Ya nos encargamos nosotros! ¡El caballero que mejora a sus colegas! ¡Vámonos! ¡Que no se mueva, sejarao! ¡Hay mucho espacio que cubrir! ¡Prepárate, villano! ¡¿Por qué no podía usarlo?! ¡Vámonos! ¡Tú puedes! ¡Sé que puedes! ¡Sujétalo, Brut! ¡Que no disparen a Roken! ¡Tal vez lo reparen en su diminuto cuerpo! ¡Sentir vida! ¡A ver! ¡Le llevo siete y... ¡Mierda! ¡Ayudadme un poco! ¡Vámonos! ¡Este adversario está bien protegido! ¡Enrédalo, colegas! ¡Una en Dios! ¡Esta partida la ganamos nosotros! ¡Rendirse sería su mejor opción! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahí ya estamos! ¡Guau! ¡Vale! ¡Todo listo! ¡Tenemos que salir de aquí echando leches! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡Igual me he pasado un poco con él! ¡No! 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 ¡Roken, ¿dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde lleva esto? ¡No lo sé, pero... ¡A afuera dónde! ¡A afuera! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Algo que tenía que ser sencillo! ¡Y se me complica la vida! ¡No os digo nada y os digo todo! ¡Madrecita mía! ¡De locos! ¡De verdad! ¡Eh! Creía que iba a ser todo esto sin saltar, pero... ¡Se me complicó la vida! ¡No os digo nada y os digo todo! ¡Es de locos! ¡De verdad! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡Fuera! 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 ¡Muerda! ¡No os separéis, gente! No te caigas, tú. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! No sé si... Me estoy yendo para el peor sitio de todo... o no... Pero... ¡Madrecita mía! ¡Madrecita mía! ¿Dónde estamos? ¿Acabó la partida o qué? Nos estamos congelando, en serio. No, no. ¡Hasta luego! ¡Por los pelos! Digamos, ¿no? Pegar tiros me gusta como al que más, pero de esta hemos salido por los pelos. ¿Qué pasa con Gamora? Ella ya eligió. ¿Entonces la abandonamos junto a Nikki? ¿Y si fuera Groot, también lo abandonarías? Yo soy Groot. No me vengas con esas, esto es distinto. ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo. Ningún miembro se queda atrás. Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos de la que hemos escapado por los pelos. Ahí va, ¿y ya está? Tenemos que volver. No podemos abandonar a Nikki. La convertirá en un... Bla, 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 bla. Tienes un traumita con tu padrastro y tu infancia fue penosa. ¡Bah! ¡Rocket! ¿Qué? Es así. ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado canutas. Pero eso no significa que tengamos que inmolarnos por un pirado con aires de mesías que hace... ¡Sorpresa! Movidas de pirado. Como volvamos... ¡Estamos muertos! ¡Caput! ¡Chao! Yo soy Groot. Prefiero morir con humor... ...a vivir sin él. ¿Por qué es tan intensita? Yo soy Groot. En fin... ¿Nos damos el piro ya? Aún no. Intentemos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Buen plan, pero no coge el teléfono. No hay otra opción. Las comunicaciones están fritas. Bueno, puede que tengamos suerte. Al final, el sistema no estaba tan fastidiado como creía. ¿De verdad? Que Groot contacte con él. Vale. La señora asesina tiene más ganas de rajar de lo habitual. Oye, no te cargues nada de la bodega de carga. Que aún falta mucho para reabastecernos. Yo soy Groot. ¿Duro? Perdona, pero no fui yo el que propuso que nos lanzásemos a los Flerkens. ¿Verdad, Drax? Sí. ¡Verdad, Drax! ¡Verdad, Drax! ¡Verdad, Drax! ¡Verdad, Drax!